El tema de salud 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 ¿Qué haces tú? ¿Cuál fue tu actitud psicológica? Ese es el otro punto Cuando a ti te dicen Tienes cáncer Y eres médico Tú dices Ya no soy yo quien Diagnostico al paciente Soy yo el paciente ¿Qué voy a hacer Y cómo lo voy a asumir? Hay dos opciones O pierdes la pelea Y te das por vencido O dices Vamos a luchar Y que es lo que hay que hacer Entonces Entonces a raíz de ahí empiezan muchos cambios en tu vida y si miras tu vida atrás, eres un paciente que ha tenido hábitos de vida saludable, que esa es la primera opción para prevención del cáncer. Los seres humanos somos lo que comemos, el tiempo de horas que dormimos, el ejercicio que hacemos y la catarsis que llevamos. El estrés es imposible de evitar e inclusive el estrés es parte de nuestras vidas. Pero si no buscamos un oasis para hacer catarsis, esta cantidad de partículas que son los radicales libres, los mismos metales pesados de nuestro medio ambiente porque nos hemos encargado de dañar nuestro medio ambiente, todas esas sustancias hacen un ambiente que es un ambiente dulce para que el cáncer encuentre su manera. Hagan de cuenta que el cáncer es como ese oso que está hibernando y que está dormido y que si tenemos además la parte genética de primero o segundo grado con sanguinidad, todos estos factores de estrés bajan las defensas y en cualquier momento despierta el gigante que está dormido. Y esos prota-oncogenes que son las células y los genes que tienen más facilidad para mutar, van a despertar, van a dejar de ser prota-oncogenes y se van a convertir en oncogenes y van a producir el cáncer. En su caso, doctora, ¿cree que tiene algo que ver con esa herencia genética que a veces es inevitable? ¿Le recomendaría a las personas hacerse también otro tipo de exámenes y que si otros familiares tienen, que se revisen de una vez si alguien lo tiene? Esa es una gran pregunta, Pedro, porque volviendo al tema de la tecnología, sí, hay primer grado con sanguinidad en muchos tumores, sobre todo el cáncer de mama, por ejemplo, que también tengo herencia de él, pero ahora hay que aprovechar muchísimo la tecnología. Fíjate, ya podemos hacer el código genético, ya es un libro abierto. Yo puedo tomarte una muestra de saliva, mandarla leer y luego me devuelven ese informe donde te dicen en qué parte del cromosoma tienes una posibilidad altísima de sufrir, no solamente enfermedades como el cáncer, sino por ejemplo, diabetes, demencia senil, hipertensiones arteriales, o sea, una gran cantidad de enfermedades, Alzheimer, por ejemplo, para poder hacer programas preventivos y poder trabajar en pro a que esta enfermedad no se despierte. Muy bien. Doctora, ¿y cómo podemos nosotros prevenir el cáncer? ¿Cuáles son entonces sus recomendaciones? Tenemos un minuto y medio. Exactamente. Rápidamente, les hablaba de las claves de la longevidad, les contaba sobre todo la parte de la alimentación. Es muy importante tratar de evitar esta cantidad de grasas trans, que son hidrogenadas, que tienen tantos químicos, tratar de comer muchas frutas, muchos vegetales, porque tienen mucha cantidad de minerales, vitaminas y antioxidantes, que nos protegen porque una de las principales causas de producción de cáncer es precisamente la acción de los radicales libres, que se combate, ¿cómo? Precisamente con los antioxidantes, en cuanto a la alimentación, las horas de sueño, la catarsis que hacemos del medio ambiente y del estrés y el ejercicio. Y ya en nuestro centro médico, pues tenemos un programa específico montado para aquellos pacientes que quieren hacer prevención, porque tengan muchos antecedentes genéticos de cáncer, o para aquellos pacientes que ya lo estén sufriendo, que estén en tratamiento, por ejemplo, con quimioterapia y radioterapia, que tienen muchísimos efectos secundarios y poderlos manejar y detoxificarlos de todos ellos, y que podamos hacerle la lucha al cáncer, porque realmente cada vez, y con las minederas del siglo XX, XXI, XXII y XXIII, y los que sigan, no hay derecho a que sigan muriendo en el mundo tantas personas por cáncer cuando no es necesario. Doctora, y una última recomendación a esas personas que pueden estar ahorita con gran incertidumbre, esperando un resultado, un examen, ¿qué les dice? Lo importante es pensar que podemos luchar, pensar que la vida es una sola y hay que seguirla luchando cada día, y que siempre, después de la tormenta, sale el sol. Excelente. Doctora, la felicito, la felicito porque usted tiene la actitud de vencer el cáncer y cualquier cosa, porque eso es lo importante, verlo y atacar las cosas desde aquí. Sí, señor. Porque mucha gente no logra ni siquiera aceptar que tiene la enfermedad, y eso le baja las defensas y después no salen de esa enfermedad. Así es, pero. Todo el éxito con su lucha. Muchas gracias. Y ya que bien, que ya está bien, pues, y que no le pase más nada. Sí, señor, muy amable. Encantado de tenerla siempre aquí, muchísimas gracias. Encantado de tenerte, con gusto a tus televidentes también. Muchísimas gracias. Ya regresamos con Milos Alcalá y vamos a hablar de todos estos problemas internacionales y que tiene que ver ahora Brasil, fútbol, Dilma, Rousseff, va a la reelección. Vamos a ver, ya regresamos con Toy Pencini y Globovisión. ¡Suscríbete al canal!